Se ha realizado una actuación en el campo municipal La Unión de Guadiaron. La última mejora ha consistido en la construcción de un muro visto de 100 metros que cuenta con una moderna pantalla de acero galvanizado. La teniente de alcalde de Deportes, Mónica Córdoba, visitó las instalaciones junto al director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo. Ambos constataron los avances y la calidad de las mejoras realizadas. Córdoba subrayó que esta necesidad de renovación se ha hecho presente con el objetivo de brindar a los vecinos unas instalaciones de primer nivel adecuadas para su uso y disfrute. La EDIL expresó su compromiso con el desarrollo y fomento de la modernización en el ámbito deportivo. Se decidió derribar por motivos de seguridad y ya como bien dicho es una realidad que el campo de aquí de Guadiaron pues tenga ya estos 100 metros de muro visto en el que se puede ver, podemos mostrar que existe una pantalla metalizada, acero galvanizado que como sabéis bueno es una estructura moderna que hemos querido bueno pues implantar empezar aquí en el campo de la unión de aquí de Guadiaron pues de la delegación de Deportes pues vamos a seguir mejorando las instalaciones. Bueno algunas instalaciones como bien sabéis están en este caso era una necesidad pero otras son más antiguas y queremos bueno ir renovando y mejorando las instalaciones para los vecinos y vecinas grandes y pequeños que usen dichas instalaciones en todo el municipio de San Roque. El Ayuntamiento de San Roque reafirma su compromiso con la mejora continua de las instalaciones deportivas con el fin de brindar a los ciudadanos un entorno adecuado y seguro para la práctica deportiva y el desarrollo de otras actividades.